Caja 7 patrocina este espacio. Caja 7 patrocina este espacio. Desde la bodega comarcal Valle de Guimar, porque aquí se produce el mejor vino de Canarias, un blanco seco, bruma sandiallosa, que ha sido seleccionado por el comité de cata, constituido al efecto como el mejor vino de Canarias. De ese vino vamos a hablar en este tiempo que dedicamos al sector primario a ponerlo en valor, a dinamizarlo y sobre todo a concienciarnos de la importancia que tiene social y económicamente consumir el producto local. No solamente ayudamos a mejorar el bienestar de nuestros hombres y mujeres, sino también colaboramos en fijar población al medio rural, potenciamos el agroturismo y hacemos que la isla sea mucho más sostenible. Bienvenido, canarios de campo y mar. Brumas de ayosa blanco seco Elaborado por las artes viticultores con marcar Valle de Guimar, de la denominación de origen protegida Valle de Guimar, ha sido distinguido con el premio al mejor vino de Canarias 2019 en el concurso oficial agrocanaria. Ferrera blanco seco ecológico, de la denominación de origen Isla Canaria, ha sido designado como el mejor ecológico. Ferrera blanco seco único, de la denominación de origen Valle de Guimar, como mejor imagen y presentación. Y Gran salmor dulce, de la denominación de origen protegida Lierro, como el mejor vino elegido por los enólogos de Canarias, distinción nueva en esta convocatoria. Para nosotros es el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de mucha gente, sobre todo de los viticultores del Valle de Guimar, que durante todo el año están mimando su viña para luego traer la producción de uva a esta bodega y nosotros elaborar el vino. También supone el reconocimiento al trabajo que tenemos en bodega, de la parte del equipo de bodega, como el señor Pedro Lorenzo, que es el que lleva todo lo que es la elaboración de nuestros vinos. Moisés Negrín, el técnico de campo que va a las fincas a verificar el buen estado de la uva, para que luego cuando entre aquí entre en condiciones. Es el reconocimiento al esfuerzo de mucha gente y nos sentimos la verdad que muy orgullosos de este premio. El mejor vino de Canarias se hace con uva Listán Blanco, de la zona alta del Valle de Guimar, la zona denominada Las Dehesas y Los Pelados, donde los socios viticultores de esta bodega miman la producción de uva. Además, de esa zona viene la uva con unos parámetros excepcionales y eso facilita mucho la labor de elaboración. Todas las bodegas del Valle elaboran unos vinos excelentes, miman mucho tanto la viña en el campo como luego la elaboración en bodega y cierto es que está dando los resultados en los últimos años, no solo en Agrocanarias, sino que en La Alhóndiga y, por ejemplo, en Bacu. Siempre estamos obteniendo premios, el Valle de Guimar, es para estar contentos. La denominación de origen Valle de Guimar, que no se olviden que son tres municipios, Guimar, Arafo y Candelaria. Bueno, me gustaría brindar por todos los viticultores del valle, por todos los socios de la bodega que traen la producción de uva aquí a esta bodega y por el equipo de bodega. Ellos son los artífices de reconocimientos como este. Brumos Ayosa Blanco Seco, el mejor vino de Canarias, fue el de mejor puntuación en los tres comités de cata que se celebraron. Uno primero en la Casa del Vino de Tenerife, el segundo en el Hotel Tecina de la Isla de la Gomera con la presencia de varios catadores y expertos nacionales entre los que se encontraba Isabel Mijares y el tercer, el Comité de Cata de los Enólogos, de los Consejos Reguladores y de la Asociación de Enólogos. Todos los años todas las bodegas se van superando más y sobre todo diferentes ensamblajes y la verdad que felicitar a todas y cada una de las bodegas por los vinos que han presentado. En este tipo de concursos ya no a nivel insular sino incluso a nivel nacional pues aportan muchísimo. Luego todo este tipo de premios también se resume luego en ventas anuales de bodega, ¿no? O sea que es superimportante. Hombre, son impresionantes. La verdad es que tenemos un nivel de vinos en Canarias que son realmente envidiosos a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional o a nivel nacional porque la verdad que son vinos que hay que disfrutar, son vinos con una perfección y una delicadeza y sobre todo una sutilidad bastante importante, ¿no? En este concurso es complicado el identificar el mejor vino porque realmente la calidad es superior y la calidad es muy, muy buena, muy alta, ¿no? Bueno, positiva, ¿no? Aquí ya estamos en una segunda fase en la que ya ha pasado una criba importante el resto de vinos y, bueno, se nota a la hora de catar que todos tienen un nivel bastante alto. Cada día que pasa se ve más reflejado en el tema de la variedad. Vamos conociendo mejor la variedad local y vamos un poco trabajando sobre ella, mejorando también los procesos de vinificación. Yo creo que cada año el concurso se supera porque los vinos son mejores, ¿no? Muy buena, bueno, hasta ahora los que hemos catado, es decir, 15 vinos tampoco son muchos o por lo menos suficientemente representativos, pero la impresión general es buena. Vinos técnicamente bien elaborados y sobre todo identificativos de la zona. Yo creo que los consumidores cada vez más aprecian la identidad y la diferenciación. De hecho, cada vez la tendencia está más clara que los consumidores quieren cosas diferentes, que le traigan una historia diferente y unas características diferentes. Y creo que Canarias tiene un patrimonio vitícola extraordinario y una identidad de vinos que le permite competir a un nivel altísimo en ese sentido. Bueno, siempre que vuelvo a Canarias vuelvo feliz porque la verdad que tengo tan buenos recuerdos, tantos ratos pasados aquí, tanto trabajo también, tanto esfuerzo. Pero ahora lo que más me gusta es que en el fondo todo lo que está ocurriendo, parte yo lo preconicé hace años y tuve una fe ciega en lo que iba a poder dar Canarias. Yo pongo un ejemplo. En la cata todo el mundo puede opinar porque todos sabemos si nos gusta o no nos gusta, en el fondo el vino es placer. Entonces todos podemos opinar, pero diagnosticar debe hacerlo un técnico. Y eso lo tengo claro para todo el producto agroalimentario, porque en el fondo también hay un peligro, también hay una cuestión de salud y las improvisaciones y los aficionados ahí. Para opinar, sí, porque el mercado está lleno de todas las opiniones, pero debe haber un profesional y con conocimientos serios y que los aplique. Todos los enólogos del mundo hemos vuelto los ojos a la viña y nos hemos dado cuenta que la calidad está ahí, está en cuidarla. Y se ha mejorado en todos los pasos y también en la formación de los enólogos. Al día de hoy en que ya hay tanto profesional, hay sumilleres, hay críticos, y creo que todos han contribuido a que esta cadena llegue donde tiene que llegar. Y también hay que decir que la administración canaria, las diversas administraciones han ido a ayudar. Yo creo que en Canarias tenemos una... en los últimos años se están elaborando vinos muy interesantes y eso se demuestra hoy aquí, la cosa está muy complicada. Yo creo que poco a poco el viticultor también se va concienciando en que tiene que tener un producto de calidad y a las bodegas está llevando la uva con mejores condiciones. Eso nos permite a los enólogos y a los técnicos elaborar los vinos con mayores garantías de calidad al final. Muchísimo no, bastante, vamos, enorme. El crecimiento que ha dado el vino en Canarias de hace 25 años es espectacular, ¿no? Es espectacular. Aquí yo creo que ha sido una cadena de todo, ¿no? Desde la administración a los técnicos, al viticultor, a los empresarios, ha sido todo un recorrido que todos hemos unido de esa cadena para que esto salga al mercado y sobre todo con lo más importante de un producto agroalimentario es que sea saludable para el mercado. Eso es fundamental, ¿no? El mundo habla del vino, el vino, pero nunca habla que tenga que ser saludable y esto es lo fundamental, ¿no? Que salga. Bueno, estamos satisfechos, hemos aumentado el número de participantes a 173, que es lo interesante, incluso ha habido vinos de todas las islas, que también para nosotros es importante. Hemos hecho una serie de modificaciones en las bases del concurso, que era sobre todo por parte del sector que también pedía una serie de cambios, entre ellos cualquier vino podía ser mejor vino de Canarias sin tener ninguna limitación en cuanto a la producción. Y después, bueno, pues una parte importante también es que hemos contado con la participación no solamente de catadores de las islas, sino incluso de fuera de las islas, que le dan un valor añadido a este concurso, ¿no? Esa y otras modificaciones quizás menos importantes van en sintonía a lo que los concursos a nivel internacional están demandando, de tal manera que, bueno, este sistema de promoción que estamos dando sea cada vez mejor. Sí, tanto con unos, con los Master Wine, o como en este caso con los catadores que hemos traído en estos días, casi todos van coincidiendo en esta misma cuestión. Son vinos muy específicos, muy diferenciados, estamos reuniendo características que cada vez gustan más a los especialistas, vinos heroicos de montaña, de territorio volcánico, de unas variedades prácticamente, como dijeron una de las veces, ancestrales, que ya prácticamente no están en el resto del mundo, elaborados con una alta calidad, es decir, se están uniendo todas las condiciones para que nuestros vinos sean cada vez más reconocidos. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que seguir y eso es lo que realmente nos va a marcar la diferencia de cara a posicionarlos, no solamente dentro de las islas, sino también fuera de las islas. Los vinos que recibieron las grandes medallas de oro son testamento blanco seco, fermentado en barrica, denominación de origen abona, llanes tinto baboso negro, denominación de origen Islas Canarias, presas o campo tinto maceración carbónica, selección tradicional, denominación de origen tacorón de acentejo, testamento malvacía aromática esencia, denominación de origen abona, flor de chasna tinto barrica, denominación de origen abona, veganorte rosado semidulce, denominación de origen La Palma, gran salmor dulce, denominación de origen El Hierro y veganorte rosado, denominación de origen La Palma. Sí, yo creo que el sector del vino ya es un referente a nivel canario, a nivel europeo y a nivel mundial. Yo creo que nuestros vinos ya se han consolidado. Podemos decir que definitivamente los vinos canarios se han consolidado y yo hay que felicitar el esfuerzo de todos los viticultores, de los bodegueros, de los enólogos, de los consejos reguladores, que durante años han trabajado en modernizar las nuevas técnicas de elaboración del vino. Y bueno, que el gobierno de Arias contribuye, y ha contribuido a fortalecer con acciones económicas el posey, la derivación del posey al viticultor, el aumento del posey comunitario, cuando entramos era un 36%, ya estamos en un 75%, pero se le está pagando el 100%, incluso hasta el 2011. Ese apoyo económico ha sido muy importante. Al viticultor y a los bodegueros y al embotellado de vino. También colaboramos como en lo que hoy estamos, en el concurso agrocanaria, concurso que es referente ya a nivel de Canarias y que ha sido el baluarte de que los vinos canarios sean también conocidos por nosotros, por la gente que vive en Canarias, pues más de 2 millones de habitantes que vivimos aquí y que lo podamos conocer, la promoción. Yo creo que tenemos unas vides únicas en el mundo. Nuestra orografía y la climatología, nuestro continente en miniatura, que es cada una de las islas, y el estar a veces aislado de plagas y del continente a veces nos ha perjudicado, pero en este caso nos ha agraciado con tener las vides centenarias que tenemos y con esa calidad única. Y eso yo creo que ha hecho que nuestros vides y nuestros vinos canarios sean únicos en el mundo, sean diferentes, tengan una calidad diferenciada que por lo que apostalica, esa calidad diferenciada de nuestros vinos, que podrán decir que son mejores o peores, pero lo que sí estamos seguros, aparte de que son los mejores, son únicos en el mundo. Y eso yo creo que tenemos que seguirlo potenciando. Este concurso, que se viene desarrollando desde el año 2000, se ha convertido en una eficaz herramienta para la promoción de los vinos canarios y en una cita ineludible para expertos del sector que se reúnen para analizar y reconocer la calidad de la producción vitivinícola de las islas. El concurso oficial de vinos agrocanarias representa un apoyo importante para los productores de vinos del arquipiélago al permitirles afrontar la comercialización de sus productos con el respaldo que aporta el reconocimiento obtenido en un encuentro que constituye un referente en los certámenes de este tipo que se celebran en Canarias y el único de carácter oficial. La asociación de productores de plátanos del arquipiélago de Canarias, Asprocán, ha estado presente en el 33 Salón Gourmet de Madrid a través de un taller de gusto para niños, específico para los pequeños, donde se imparten cada día talleres a más de 800 niños al día en pequeños grupos. En este taller se les explica a los pequeños las particularidades sobre el plátano de Canarias en cuanto a su forma tradicional de cultivo, el tiempo más largo de la fruta en la planta, el porqué de su sabor más dulce y además los niños preparan un plato hecho con el plátano de Canarias. Y en este stand cuentan además con un reto solidario. Tienen una bici muy especial que lleva incorporado un vaso batidora. Cuando una persona se monta y pedalea, bate lo que hay dentro del vaso haciendo un batido de plátano y en este caso, cada vez que alguien se monta y pedalea, no solo prepara su batido, sino que además Asprocán dona una caja de plátanos a bancos de alimento de toda España. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha recibido el lote de ovejas de raza palmera que incorpora a la cabaña ganadera con la que cuenta la Escuela de Capacitación Agraria de Tacolonte, uno de los tres centros de formación profesional agrarios adscritos a este departamento y a la finca El Pico, instalación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, Elicia, en Tejina, donde se llevan a cabo distintos proyectos de investigación en materia ganadera. Se trata de una medida de protección de esta raza autóctona en grave peligro de extinción que forma parte de las actuaciones desarrolladas por la Dirección General de Ganadería para promover nuestras razas ganaderas, fomentar su productividad y rentabilidad y mantener el rico patrimonio genético. La ganadería en Canarias abarca explotaciones de carácter tradicional e industrial de vacuno, ovino, porcino, caprino, avícola, cunícola y apícola. La producción a base de carnes, leche, huevos, quesos y mieles cuenta con un importante potencial gastronómico por la existencia de razas autóctonas que aportan valores únicos en cuanto a calidad, sabor y nutrición. Apostar por los productos ganaderos locales implica consumir alimentos frescos y sanos que contribuyen al desarrollo del sector y de las zonas rurales de Canarias. Elige productos locales un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. A veces hay cosas difíciles de comprender y seguro que tendrán su explicación razonada y contundente, pero que presumamos tanto de ser la región que más queso produce, que mejor queso tiene y se nos llena la boca y con razón de felicidad por los numerosos premios que conquintan nuestros quesos allá donde vayan. Pero resulta ser que siendo todas las islas, al menos siete de las ocho, ganaderas, en Canarias solo hay un centro donde se ofrece un ciclo superior de ganadería, el de técnico superior en ganadería y sanidad animal y está en Fuerteventura y por aquí deben pasar todos aquellos que quieran trabajar en el mundo ganadero, en las explotaciones ganaderas, el relevo generacional. Pues atención a los interesados, hasta el 30 de abril tienen la oportunidad de reservar matrícula para el próximo curso escolar 2019-2020, accediendo a través de la página web www.iesgrantarajal.es donde encuentras toda la información de este ciclo superior y puedes realizar la reserva. Mi padre es básicamente ganadero, mi familia es ganadera y a mí me gusta la ganadería y entonces quería formarme un poco más para poder avanzar, por así decirlo, y tener más estudios centrándome en lo que es la ganadería, que aquí hacía falta ya y la verdad es que agradezco que lo pusieran. Cada vez te van exigiendo más y entonces hay que aprender para poder saber qué se necesita, todo lo que te piden, cada vez te exigen más, que si papeles, que si... son muchas cosas. Que no mire para atrás, que adelante a hacerlo porque esto tiene muchas salidas, tiene 20.000 y más aquí, que es el primer año que se imparte el ciclo, vamos a ser los primeros de Canarias que tenemos este ciclo impartido aquí y si le gusta, para adelante. Pocos quedan, pero sí porque Canarias es donde más ganadería hay, donde más queso se produce, se consume, es uno de los... el sector primario en Canarias es fundamental. Pues porque desde pequeña siempre me han gustado los animales y cuando terminé el bachillerato pues no me dio la nota para entrar a la veterinaria y me metí aquí para después acceder a la carrera, pero la verdad es que me está gustando el ciclo bastante. Sí, a cualquiera que le gusten los animales, que se anime a apuntarse en el ciclo, que está bastante bien, la verdad. Y eso, que estábamos en el Gran Tarajal y cualquier cosa nos pueden preguntar allí. Bueno, a mí, aparte de que el sector primario me parece algo fundamental, sobre todo en nuestras islas, porque somos pioneras básicamente por ello. Básicamente porque me fascina el mundo del animal y el mundo ganadero me parece que se ve como siempre un mundo más bien como de ancianos o de gente mayor y creo que estamos totalmente equivocados y que deberíamos los jóvenes incentivarnos más y aportar un poco más en el mundo ganadero. Esto es el futuro, gracias a esto tenemos un plato de carne todos los días en nuestra mesa y esto es el futuro, por supuesto. Y sobre todo ahora con toda la tecnología que estamos, bueno, el ser humano está creando que va mucho más avanzado y más rápido ya no es un trabajo tan sacrificado ni tan esclavizado como a lo mejor lo era antiguamente sino que al estar tan actualizado ya mucho mejor. Pues yo animo a todas aquellas personas que son fanáticas de los animales que se animen. Si no sabes dónde estar, era mi caso. Yo estaba muy perdida, no sabía qué hacer. Es un ciclo, son dos años. Es muy sencillo, empiezan desde una base no tienes por qué estar criado con animales sino te dan la base y yo los animo, los animo porque es un mundo muy bonito y sobre todo es un mundo, es formación. El ciclo surge por el empeño que puso uno de mis compañeros, Pedro González que vista la necesidad de tener técnicos cualificados en el mundo de la ganadería aquí en Fuerteventura apostó por el ciclo y junto con el buen hacer de la Dirección General de Ganadería y el buen hacer de la Consejería de Educación hemos conseguido que este ciclo se implante aquí en el Instituto Gran Taraja. Sí, el ciclo es la primera vez que se imparte en las Islas Canarias y pueden venir alumnos tanto de cualquiera de nuestras islas como del resto de la península que quieran optar a hacer este ciclo aquí. Es un ciclo de titulación oficial y de grado superior. Incluso tenemos la buena noticia que tenemos para tener continuidad en este ciclo tenemos la implantación de un ciclo de grado medio de producción agroecológica. Sí, tenemos distintos módulos tenemos módulos de bioseguridad en las explotaciones ganaderas tenemos módulos de producción animal de cría y recría de animales tenemos unos módulos y bastante carga horaria de módulos relacionados con el mundo del caballo tanto en la producción de equinos como en la doma de estos equinos saneamiento sanitario el control de los animales en los núcleos zoológicos también podemos ser y también damos enseñanzas para el control de los animales en las instalaciones veterinarias son alumnos, la mayoría de ellos vienen después de haber hecho el bachiller también hay alumnos que han optado a impartir o a recibir las enseñanzas de este ciclo y provienen de ciclos de grado medio y también pueden optar a alumnos que ya hayan en su día abandonado los estudios y tengan el antiguo bachillerato unificado polivalente el COU o alumnos licenciados que estén interesados por el mundo ganadero y que puedan hacer este curso nosotros directamente no porque no estamos capacitados para ello pero sí contamos con la colaboración de distintas empresas privadas le hace Grafusa, le hace Maxorata que nos imparten cursos o GMR también GMR, una subcontrata de la Consejería de Ganadería que nos ha impartido cursos como bienestar en el transporte animal ahora mismo vamos a tener unas charlas sobre nutrición del ganado caprino sí, claro está esto no tenemos que olvidar que por mucho que avancemos en nuestra sociedad día a día vamos a seguir comiendo de lo que produce la tierra y de lo que produce nuestra ganadería cualquier persona que esté interesada en el grupo, en el ciclo perdón lo que tiene que hacer es dirigirse a la información que sale en la página de internet del Instituto Gran Tarajal que allí vienen tanto los datos de contacto como la aplicación para poder hacer la prescripción en el ciclo una gran oportunidad para todos como muchos de estos jóvenes que quieren que su mundo laboral esté en la ganadería y al terminar el ciclo salen cualificados para ser encargados de explotaciones ganaderas en general responsables de la producción en explotaciones o empresas ganaderas este profesional ejerce su actividad tanto en el área de producción ganadera sea convencional o ecológica en grandes, medianas o pequeñas empresas públicas o privadas como en empresas relacionadas con la cría el adiestramiento la monta y la exhibición de ganado equino por cuenta propia o jena siguiendo en su caso instrucciones del responsable de la producción puede ser también ayudante de veterinaria en equipos veterinarios especializados en animales de granja y producción en explotaciones ganaderas en empresas del sector agroalimentario y de servicios a la ganadería como ven dado el potencial ganadero que hay en Canarias esta oferta profesional tiene importantes salidas la de técnico superior en bienestar animal en Canarias Radio cada día de lunes a viernes a las 6 de la mañana Canarios de Campo y Mar te esperamos el salón de gourmet de Madrid celebrado esta semana saborea a Canarias en su 33 edición feria para profesionales de alimentación y bebidas de calidad en la capital de España en él han estado representados los 7 cabildos canarios las denominaciones de origen de vinos y quesos del archipiélago y aproximadamente 80 empresas de todas las islas que exhibieron sus productos agroalimentarios ante más de 100.000 visitantes profesionales y 1.400 periodistas acreditados el stand de Canarias ha sido inaugurado por el consejero de agricultura Narvay Quintero estando acompañado por el viceconsejero del sector primario Abel Morales y técnicos de Proesca del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria el ICA y de la empresa pública gestión del medio rural de Canarias GMR Canarias Canarias volvió a cultivar los paladales y el interés de los profesionales por los productos canarios vinos quesos mieles mojos repostería y sin lugar a dudas nuestra papa antigua y las frutas subtropicales bueno básicamente es una cuestión como todo el mundo puede imaginar de promoción de promocionarte darte a conocer que la gente conozca el producto que tienes lo que haces como lo haces y básicamente pues es una cuestión de eso de darte a conocer y ahora es que bueno nos viene muy bien esta ocasión porque ya contamos con distribución física aquí en la península contamos ya con un distribuidor y bueno estamos en la fase de llevamos apenas un año y medio y estamos en la fase de expandirnos de captación de clientes básicamente por experiencia te puedo decir que cuando la gente prueba el producto ya ve que es un producto diferente el Ron Aldea tiene una característica peculiar por su forma de elaboración una forma de elaboración tradicional artesanal que consiste en la destilación directa del jugo este proceso de fabricación confiere al producto final al Ron unas características organolécticas y de paladar muy representativas de lo que es la materia prima de la caña de azúcar y esta es nuestra principal característica y nuestra forma de diferenciarnos del mercado con respecto a la competencia las personas cuando prueban el Ron notan y aprecian este concepto de elaboración de ron directa de jugo de caña conocer Fuerteventura no solamente en las Islas Canarias sino a un nivel nacional o internacional como se mueve Gourmet Madrid pues nos lleva a que se dé a conocer nuestro producto estrella que sigue siendo el queso majorero y también todo lo que hemos ido aportando a lo largo de estos años desde nuestras aceites que son premios número uno en las diferentes catas del gobierno de Canarias en concreto tenemos un oro en el Esparragal que no se esperaba y mira por donde nos sorprendió este año tenemos un plata con Tegueret y una vez más volvió a estar entre los finalistas lleva cuatro años ganando el concurso mejor aceite de Canarias y no solo eso presentamos vino presentamos nuestro aloe presentamos nuestros mojos y hay un interés por Canarias en general eso lo sabemos este año además trajimos un segundo vino a Gourmet Madrid que se llama Visoa que el blanco está causando sensación y bueno poquito a poco Fuerteventura pues se va haciendo un nombre un lugar y mira ya estamos conectados con el resto de las islas no solo en queso sino en vinos también hombre la verdad que estamos muy satisfechos el segundo día y está enormemente lleno de público es más público entendido profesionales tanto del mundo de la restauración vemos como mucho de la distribución es una plataforma y un escaparate de Canarias y de Tenerife en particular que yo creo que es muy interesante sí tenemos aquí una presencia importante y por eso lo hemos hecho porque realmente se nota que los vinos de Tenerife se están convirtiendo y en general en los canarios pero Tenerife es la gran potencia productora y sinceramente que estamos muy sorprendidos y a la vez recogiendo lo que poquito a poco durante muchos años los viticultores y bodegueros de Tenerife han ido sembrando que es que la gente conoce cada vez más los vinos los busca y los quiere los quiere probar y hay mucha gente interesada efectivamente claro que eso nunca lo olvidamos es decir nosotros aquí como digo estamos haciendo un escaparate de la realidad que se vive en el sector productivo primario y de la agroindustria de Tenerife que es el objetivo y como bien has dicho el lugar mejor para tomar los vinos de Tenerife y los productos de Tenerife son todos esos visitantes que afortunadamente tenemos cada año y es su ecosistema natural y su lugar natural más que nada para poner en valor el producto y dar a conocer el producto y la diversidad de productos que tenemos en la isla de Gran Canaria en este momento para desarrollar contribuir a desarrollar canales de comercialización también y por otro lado también ir consolidando el posicionamiento de Gran Canaria como un destino gourmet un destino gastronómico un lugar donde la gente pueda acudir y poder probar todas las excelencias que tenemos en nuestra isla hemos traído gofios de todo tipo hemos traído mieles hemos traído también simplemente quesos la diversidad han venido prácticamente esta mañana leía en la prensa que eran 30 no son 40 y tantas queserías las que han venido de toda la isla desde queserías industriales a queserías artesanales a través de sus asociaciones de productores hemos traído los rones de Gran Canaria ron miel con indicación geográfica protegida aceite miel es que es tanta la diversidad turrón el turrón canario también lo hemos traído está presente en esta feria y bueno yo creo que está representada la diversidad que representa el producto en Gran Canaria buscamos promocionar nuestro producto local que la gente nos conozca y acercarnos a un mercado que es necesario para todos nosotros para subsistir realmente en general sienten curiosidad por la isla del hierro ya de por sí la isla vende porque a ver qué decir yo del hierro y sí algunos vienen interesados en sus vinos en los quesos y en otros productos de la tierra la denominación de origen está lo que es la DOP del hierro está haciendo un excelente trabajo que promocionando lo que es probablemente un producto que siempre ha estado y ha existido pero no se le ha dado el valor que hoy por hoy se le está dando esperemos que así ocurran con todos los demás productos bueno yo creo que para posicionar los productos lo que hay que hacer están en aquellas ferias donde realmente den valor al producto y gourmet yo creo que es una de las más importantes que hay a nivel España y lógicamente aquí está digamos la frinata del producto buen producto producto local y producto especial con lo cual yo creo que la salud tiene que estar aquí sí o sí para dar con los productos a toda esta gente que al fin y al cabo es que nos puede ayudar a introducirnos en el mercado peninsular yo creo que Canarias y Lanzarote en general creo que es la gran desconocida de la gastronomía a nivel peninsular no se imaginan que una ira tan árida como Lanzarote pueda tener la variedad de productos y tan ricos y de tanta calidad que aquí exponemos los vinos la mermelada los quesos el pescado seco los tollo o sea todo lo que aquí exponemos la batata todo lo que aquí exponemos no se imaginan los proveedores que vienen que pueda Lanzarote siendo árida que puede tener esa producción de esa calidad pues para la isla de La Gomera es importante estar aquí para promocionar los productos y dar a conocer los productos maravillosos que tenemos en la isla nosotros venimos representando a más de 50 empresas que están adscritas alimentos de La Gomera y bueno yo creo que el éxito está asegurado solamente con la calidad de nuestros productos de La Gomera sobre todo lo que más les llama la atención son los productos más originarios de la isla que son el almogrote y la miel de palma o sirope de palma pues los que se han acercado hasta este stand han destacado pues esto el almogrote los quesos también la miel de palma y los vinos Hay que estar porque hay que enseñar lo que tenemos y hay que mostrar que tenemos unos productos que más allá de Canarias deben ser conocidos fuera y a lo mejor conocidos fuera para que se conozcan dentro de Canarias incluso a veces ocurre esa paradoja nosotros en principio hemos invitado a las ciento y pico empresas que están dentro de GMR lo que ocurre es que cada empresa dentro de su estrategia decide si le merece la pena estar o no en Gourmet que al final es un mercado fundamentalmente orientado también a la exportación al mercado nacional e internacional Bueno yo por lo menos estoy contento porque venimos como una marca que es una marca Canarias con la singularidad después de cada isla y su representación y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos dos objetivos por una parte la visión institucional de lo que es Canarias en sí pero sobre todo la parte ya más empresarial para que empresas que ya están distribuyendo en la península y fuera de la península consoliden y aumenten ese canal comercial y sobre todo para que puedan abrir otras otras vías la exportación en parte es una asignatura pendiente que tenemos siempre hablamos de esa calidad como diferenciadora porque no lo podemos hacer por cantidad y este tipo de ferias son perfectas para eso quizás nos falta y yo creo que ya lo hemos hablado más una vez creérnoslo siempre tenemos un problema de autoestima que pensamos que las cosas de fuera son mejores y aquí cuando venimos y competimos y vemos como los clientes como los empresarios se interesan por nuestros productos es cuando decimos oye pues algo bien estaremos haciendo y tenemos que apostar por hacerlo y en eso yo creo que cada vez se está siendo más profesional se están incorporando jóvenes también a los diferentes sectores agroalimentarios y esa de cara al futuro es la clave saber vender saber posicionarse y después una vez que es difícil contactar y tener clientela poder mantenerla Canarias ha estado presente en el salón gourmet con un stand de más de 250 metros cuadrados en el que se ponen desde vinos quesos frutas tropicales dulces tradicionales mermeladas mojos artesanales entre otras producciones como habéis podido ver el ejecutivo canario ha organizado dicha presencia a través de la consejería de agricultura del gobierno de Canarias en la consejería de economía comercio industria y conocimiento el instituto de calidad agroalimentaria en lica la gestión del medio rural gmr y proezca hasta aquí hemos llegado hemos conocido un poco más y mejor los mejores vinos de Canarias hemos puesto en valor la viticultura el viticultor y el bodeguero han mejorado el trabajo en finca y el trabajo en bodega nuestros vinos ya no se parecen a los de hace 10 años pero tenemos que seguir creciendo tenemos que seguir apostando por ese diferencial tenemos que seguir consumiendo nuestro vino local nuestro vino de aquí porque así porque así estaremos generando bienestar en el mundo rural estaremos conservando ese paisaje de viñedos que tanto nos gusta ver en Anaga en Vilaflor en Vandama en La Palma en la zona del Roque de los Muchachos subiendo en Garafía o en Tijarafe o en Fuencaliente es una responsabilidad de cada uno de nosotros apostar por nuestra tierra y por nuestra gente ya saben lo que dice el refrán obras son amores no buenas razones dentro de 7 días el domingo de resurrección estaremos de nuevo con ustedes con nuevos reportajes con nuevas propuestas con nuevos temas y nuevos argumentos para seguir apostando por esta tierra y para dejarle un buen sabor de boca canario de campo y mar no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se delige y punto y sube con nuevosНАMaire y sube un buen sabor y sube y sube y sube ¡Gracias por ver! ¿Lo cogiste o no? ¡Gracias por ver!